La Galería de la Alianza Francesa presenta una exposición singular llamada Maya Hacker, basada en elementos mayas traídos a la contemporaneidad por una colectiva de artistas jóvenes. Maya Hacker se trata sobre hackear, que es más que apropiarse y es introducirse en un sistema y comprender todo su funcionamiento para poder utilizarlo para nuestros propios propósitos. Con mi hermano Julio Valdés hicimos la obra Cabeca, que fue un cómic que se publicó hace 12 años. La idea era que el cómic relatara la vida de una dinastía de príncipes que iban a ser una resistencia contra la opresión, primero contra la opresión indígena que gobernaba antes de la conquista aquí en Guatemala y después en tiempo de la conquista y en tiempo de la colonia. Pues básicamente el sincretismo lo que hace es resaltar el discurso de poder durante la conquista y la posterior dominación. ¿Verdad? Entonces mi obra básicamente lo que nos cuenta es la historia del dios Maya Enchoa, que es el dios negro del comercio y de la guerra, que tenía su altar justamente donde ahora está la basílica de Esquipulas. ¿Verdad? Y en ese tiempo que se llamaba Kukur, con la llegada de los españoles acompañados por los indios mexicanos, le pusieron del náhuatl Isquipulas, que significa tierras floridas. A pesar de todo esto, ¿verdad? De la conquista, los Chortis jamás se adoraron espiritualmente y siguieron adorando a Echua. Un Balán, más de todo, venía a ser un apellido de una de las primeras dinastías que existían. Y es también basado en, si hablamos del Chilán Balán, pues es el Brujo Jaguar. El Brujo Jaguar es la representación también del que dijo las profecías, el que habló sobre las profecías mayas, el que predijo la venida del cristianismo y de los españoles. Esta muestra puede ser visitada de lunes a sábado de 9 a 18 horas en las instalaciones de la Alianza Francesa.